Max 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 Lo que los absorbe cuando no me encuentro preso Ya no hace falta decir quién de todos es el mejor Nadie va a interferir con mi perla de Shikon Conmigo va cero, dormí conmigo de acero Cero es todo lo que intenta, pero todo es lo que me llevo Era de mono mitad perro, pero soy el más completo Una bestia del Tsingoku como un oscuro secreto